Sí, fue un partido positivo. La verdad, en serio lo estamos preparando. Sabíamos que podía pasar esto de perder, tuvimos muchas situaciones, no las convertimos y bueno, en el final lo terminamos perdiendo, pero la verdad que esto no es por los puntos, es para sumar minutos. Entrenamos el lunes doble turno, en martes hicimos 90 minutos de fútbol, en miércoles hicimos doble.